Le ha beneficiado en eso de que ha tenido el gusto de probar comida que a él le gusta, que yo no le he podido dar, no le he podido comprar. Y gracias a Banco de Alimentos, la despensa que nos da, pues incluso beneficia a él y beneficia a sus hermanos, a todos nos beneficia, muy buena despensa. Invitamos a donar este mes de octubre en la Plaza Ciudades Hermanas para Banco de Alimentos. No se queden sentados, vamos, vamos ese día a donar. Recolectamos alimento, lo almacenamos para transportarlo, lo llevamos a quien más lo necesita.